Ahora, estamos con Roberta Damián y Víctor Barona. Muchas gracias chicos por estar con nosotros aquí en la redacción del diario, aquí en Brooklyn, en Nueva York. Muchas gracias por la invitación. Contándoos un poco, este domingo se estrena un show en Univision que se llama Like, con un concepto bastante novedoso, contándoos un poco de qué trata y cuáles son vuestros papeles en esta serie. Claro, yo soy Víctor Barona y mi papel es Silverio y ella es Roberta Damián y tú dilo. Sí, sí tengo voz. Mi papel es Antonia Daro, es una niña que se podría decir que tiene una vida perfecta porque es popular y fashion, pero ella va a tratar de mostrarle a la gente que no te desperfecciona la vida. Y que luego lo que vemos en redes sociales no es como lo que en realidad está pasando, ¿no? Eso yo creo que es muy importante, Like, que tú puedes subir una foto que, ok, te ves guapa y feliz, pero terminas la foto y puedes ponerte a llorar. O sea, siento que así son las redes sociales y es lo que también queremos enseñar. Mi personaje es un poco el típico brother Rodorrico que se cree mucho. Lleva un porcho amarillo en la escuela el primer día, quiere pasar por arriba de los demás, quiere como que siempre sobresalir. Es un patán con las mujeres, pero él tiene dos personalidades, una como es en la casa y una como es en la escuela, porque él ve un reflejo de él con su papá y ese reflejo lo hace sentir o lo hace como aparecer en la escuela. Entonces, sí, este Like tiene bastantes historias. Muchas, muchas. Son historias diferentes. Con la que algunas se van a sentir identificados y esperamos poder ayudar y transmitir un buen ejemplo a lo largo de la historia, porque al principio obviamente van a ver las problemáticas y tal vez se espanten, pero ya tienen que llegar a la resolución. O sea, sí, pero no. O sea, sí es un ejemplo, pero más como una guía. Como un camino. Ajá, como un camino. Porque tampoco queremos como ser el ejemplo de que está chido ir a fiestas diario y... Pero es lo que realmente está pasando, para que vean su realidad, nuestra realidad. Esta serie la definen aquí un poco Univision como un drama musical. O sea, tiene mucha música, entiendo también. Sí, algo que nos conecta mucho. Somos ocho integrantes de la banda. Normalmente lo que nos... Porque no todos nos llevamos en la serie. Entonces lo que nos une es el gusto y es la pasión. Es una pasión, es la misma sesión que es la música. Y de hecho en el grupo también hay diferentes nacionalidades. Está Vico, que es cubamex. Está Ana, que es japonesa, no habla nada de español. Bueno, ya habla un poquito, antes no hablaba nada. Y Mau, que es de Perú. Y Argentina. Entonces es como una mezcla de diferentes culturas y nacionalidades. Y está bien chido. Está chido, está chido. Y además estuvisteis filmando en diferentes países, ¿no? Claro. Ahorita ya nos vamos a ir a Japón. Estuvimos en Israel. También. Y hemos viajado muchísimo. Fuimos a Miami. Fuimos a Miami a los premios Juventud. Ahorita a Nueva York. Luego nos vamos a ir a... A Japón. Esperemos que muchos lugares más. O sea, que os lo habéis pasado muy bien también. Sí. Sí, ha sido intenso. Ha sido intenso, pero... Increíble, increíble, increíble. Bueno, y contame un poco por qué se llama LIFE. LIFE Institutes of Knowledge and Evolution. Es la abreviación. Y bueno, obviamente... Tiene un doble sentido, que es con lo de las redes sociales, la nueva generación que surgió. Porque antes, obviamente, no... Pues no estaba todo esto. Y creo que no hay... No ha habido. Hasta apenas. Que están como que otra vez... Como las series y teleseries. Tienen como... Proyectos juveniles que hablan. Ajá, la escuela y todo eso. ¿Qué está pasando? Ándale. Entonces, ahorita, pues nosotros estamos muy enfocados en las redes sociales. Y es a lo que va un poco la serie también. Y sí. O sea, justo lo que estaba hablando antes de... De que la vida no es perfecta como uno lo aparenta en Instagram. Por ejemplo, lo puedo aparentar en sí, en fotos, con tus amigos... O... Todos tenemos problemas. O sea, por donde quieras mover, todos tenemos problemas y todo eso. Vosotros sois muy jóvenes. ¿Qué años tenéis? Yo tengo 15. Yo tengo 21. Muy bien. O sea, que os habéis... Prácticamente tenéis desde muy chiquitos... Os habéis... Que habéis crecido con las redes sociales. Claro. Sí, claro. Bueno... O sea, para vosotros es súper natural que... Estar muy metido en eso, ¿no? Pero no. A mí... Cuando yo era chiquita todavía no era mi época de iPads. De que los niñitos tenían iPads y así. Yo no era tanto de redes sociales antes de entrar. O sea, yo aquí en... Empecé a usarlas cuando entré a este proyecto. Que era como que sí les tengo que agarrar la onda de que Instagram me daba flojera. Usaba de repente Facebook. Pero yo era WhatsApp y tan tan. Pero ya con esto, bueno, lo sabía utilizar y hay que saber como que encaminarlo de una buena manera. Y no dejar que te afecte en los comentarios porque hay mucho hater en las redes. Mucho. Entonces solamente tienes que como que estar focused y ya, seguir, seguir y seguir trabajando chido. Saludos. Bueno, os mandan saludos desde Adita Núñez. Dice que está buena la serie Like desde El Salvador. No sé si... ¡Ay, qué onda! Saludos a El Salvador. Saludos. También Carmen Hernández. Dice saludos. Mis hijos viven en Nueva York. Dice Carmen. Saludos a ti y a tus hijos. Bueno, creo que está de invitada. No sé si ya habéis rodado con ella, pero está Maite Perroni también en algún episodio. Se rumora, se rumora. No nos han dicho a nosotros si es verdad. Es un rumor. No lo sabemos con certeza. Ojalá, ¿no? Estaría cool. Pero también está Cristian Chávez, que estuvo en Rebelde, Sorayla Gómez, Carla Cosío, este, ¿quién más? Y ya no, de Rebelde. Porque hay que decir que el productor de Like es Pedro Damián, que es también el mismo productor que hace ahí. Que Rebelde. Pero esto también es diferente. O sea, de hecho la gente ya se ha dado cuenta que no es lo mismo que Rebelde. O sea, Rebelde fue hace mucho tiempo. No se tocaban temas de los que se están tocando hoy en día. No, y nos comparan mucho más bien por el tema musical, ¿no? Exacto. Que obviamente, pues sí, es un grupo dentro de la serie, pero es un concepto diferente, es música diferente, una nueva generación, historias diferentes en la serie. Entonces, es algo nuevo. Bueno, y en vuestro uso personal de las redes sociales. Porque me hablabas a veces de que, bueno, a veces hay problemas porque la gente te malinterpreta o siempre parece todo muy bonito, ¿no? ¿Tenéis alguna anécdota, algo que os haya pasado o algún problema en el que os hayáis metido por culpa de las redes sociales? Sí, a veces yo, no voy a decir marcas ni nada de eso, pero me metí en un, o sea, que lo supe abordar rápido porque me dijeron y salimos en una revista y yo pues le escribí mal. Entonces, empezaron así como de, y luego, luego mi PR me dijo, no, baja eso porque te vas a meter en un problema. Y yo, está bien. Pero ahí te saltaron los haters. ¿Eh? No, lo bueno es que yo no tenía tantos seguidores, entonces lo pude quitar a los tres minutos, no me había dado cuenta. Pero dije, qué peligro. Digo, si ahorita lo subía, yo me he dado cuenta que luego están al pendiente a los, o sea, a los cinco segundos o menos y están viendo mis historias. Entonces, si lo hubieran visto así, yo, o sea, hubiera tenido un gran problema. Pero todo por un clic o por una mala palabra, o sea, es complicado. Tienes que ser muy específico y muy puntual en lo que haces en las redes sociales. Además, te hacen la captura de pantalla, te lo borran y ya te pegaste. Sí, claro. A mí no me ha pasado ninguna anécdota chistosa, o sea, creo que ha sido un poco, no, no, no malo, o sea, me ha crecido muy bien. Pero obviamente hay muchísimos haters diario y todos los días, pero pues, o sea, ya, lo sé manejar. Y más en este medio que estás expuesta, expuesto a todo, o sea, a que te comenten que, Ay, no, es que, es que tú estás ahí por X razón o no actúas bien o, o sea, lo que sea. Creo que estamos expuestos a que, a diario tener malos comentarios y críticas y bla, bla, bla. Pero como dice Vico, si tú estás focus en lo que quieres y sabes a dónde vas, pues las nuevas personas pueden hablar y ya. Claro. Nos vale. Bueno, pues recordadle un poco a la gente que Like, vuestra serie, empieza el domingo. El domingo a las 7 p.m. 6 centro, de lunes a viernes, 7 p.m. por Univisión. Muy bien, que es un horario, además, muy bueno, o sea. Sí, estamos súper emocionados porque siempre está padre cambiar, ¿no? Y en México tenemos el horario de 5 y media de la tarde y en Estados Unidos a las 7. Entonces, siento que está muy padre que estemos como en México a las 5 y media y en Estados Unidos a las 7. Sí, está cool, está cool. Y aparte siento que es un público diferente. Ajá, totalmente. ¿Por qué crees que es diferente? ¿En qué lo notas? Sí, yo normalmente, yo cuando estaba más pequeño, yo veía el horario de las 3 a 5 de la tarde y ya mi mamá veía los horarios de 7 en adelante, por ejemplo, 6 y media o 7. Entonces, estamos como que ya, si estamos atrapando un cierto público en México, aquí estamos atrapando tal vez a una edad un poco más grande. Entonces, eso hace un conjunto y muchas personas, o sea, se va a hablar muchísimo de eso. Y luego las mamás se espantan, se espantan porque a las mamás les da miedo ver la realidad a veces de las cosas, ¿no? Porque Like es una serie fuerte, o sea, sí es una serie fuerte, no es una serie que la van a ver, o bueno, eso depende de cada mamá, niños chiquitos. O sea, porque en serio sí es una serie fuerte, pero es importante tocar este tema porque no queremos ser el ejemplo para los adolescentes. Simplemente es una guía, es una guía para que sepan que no están solos y que también hay adolescentes que pasan por nuestros mismos problemas. Muy bien. Pues yo creo que con esto, chicos, nos vamos a ir despidiendo. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el Facebook Live del diario. Gracias. Y nada, que os siga yendo muy bien y ya veremos a ver cómo es la serie cuando la veamos en una visión. Claro que sí, gracias por la invitación.